Chac, chac, chac Chac, chac, chac Rara camilla que no aguanto más Chac, chac, chac Su figura de gitana no me deja respirar Caballero yo presiento que me voy a desmayar Rara camilla que no aguanto más Chac, chac, chac Rara camilla que no aguanto más Chac, chac, chac Rara camilla que no aguanto más Chac, chac, chac 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!